Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de Alex Constructor Pues bueno, el video que vamos a ver el día de hoy, como pudieron ver en el título es acerca de cuanto material ocupo para construir un piso de concreto un piso de concreto ya sea en exterior, ya sea en interior lo que vamos a ver aquí es aplicado para cualquiera de todos los casos que tengamos siempre y cuando se trate de un piso y pues bueno, lo primero que debemos de entender es que un piso siempre tiene tres dimensiones tres dimensiones las cuales son un ancho, un largo y un espesor regularmente el espesor pues es de 8, 10 centímetros, 12 centímetros dependiendo el uso que se le vaya a dar a nuestro piso si es un piso en interior, pues unos 8 centímetros sería suficiente si es un piso en exterior, pues unos 10 centímetros sería lo ideal y ya dependiendo si va a ser para algún estacionamiento o para algún otro uso que requiera un poco más de resistencia, pues se le pudiera dar un espesor de 12, 15 centímetros bueno, para calcular los materiales que vamos a requerir para hacer nuestro piso lo primero que tenemos que calcular es un volumen y este volumen se calcula teniendo tres dimensiones las cuales ya sabemos que son ancho, largo y el espesor vamos aquí a elaborar un pequeño ejemplo en el cual tengamos un ancho de 4.0 metros largo igual de 4.0 metros que es como el promedio de las habitaciones que tiene una casa y vamos a manejar un espesor de 8 centímetros o lo que sería 0.08 metros una vez teniendo estos datos, la fórmula para calcular el volumen es igual volumen es igual ancho multiplicado por largo y multiplicado por el espesor por lo tanto, nuestro volumen va a ser igual a 4 por 4 por 0.08 hacemos las operaciones pertinentes 4 por 4 es igual a 16 y haciendo la multiplicación por 0.8 sería igual 4 por 4 por 0.08 sería igual a 1.28 esto sería en metros cúbicos bueno, pues una vez que conocemos este dato que es un dato importante el volumen ya podemos calcular cuántos cuánto de cada material vamos a ocupar como sabemos para un piso de concreto o para un concreto siempre vamos a estar necesitando grava arena y cemento cemento esta primera la compramos por metro cúbico la arena igual por metro cúbico y el cemento necesitamos comprarlo por bulto o por saco y en función de eso vamos a calcular los materiales que necesitamos pues bueno aquí quiero mostrarles una pequeña imagen que preparé en donde explico brevemente la conversión de metros cúbicos a litros y la conversión de metros cúbicos a botes esto para facilitar el cálculo y podamos así hacer un cálculo rápido de cuánto material vamos a ocupar principalmente hablando de los bultos de cemento la arena y la grava pues bueno aquí como pueden ver la primera anotación dice que un metro cúbico es igual a mil litros un bote contiene 19 litros entonces entonces si nosotros dividimos los mil litros que contiene un metro cúbico entre los 19 litros que contiene un bote podemos decir que un metro cúbico es igual a 52 botes esto quiere decir que si nosotros ponemos 52 botes de arena 52 botes de grava estaríamos más o menos teniendo un metro cúbico y digo más o menos esto porque pues los botes no siempre van llenos hay algunos botes que son un poco más pequeños unos que son un poco más grandes o por cualquier otra situación puede ser que no nos dé exacto así que vamos a regresar a nuestro valor que teníamos de 1.28 metros cúbicos una vez que tengamos el volumen lo que vamos a hacer perdón lo que vamos a hacer es calcular cuántos botes son este volumen que nosotros tenemos por lo cual vamos a multiplicar el 1.28 que es nuestro volumen por el número de botes en un metro cúbico que son 52 lo cual nos va a dar 66 .56 lo cual lo podemos redondear a 67 y ya tenemos ahí nuestro primer valor vamos a necesitar 67 botes entre arena y grava yo lo que suelo hacer es aumentar este valor debido a que una vez que los materiales agregados como es el agua y la arena se humedecen se reducen un poco yo lo multiplicaría por lo menos por 1.2 o por 1.3 hablemos de multiplicarlo por 1.3 67 por 1.3 nos da igual a 87.1 lo vamos a redondear a 90 botes entonces podemos decir que vamos a ocupar 90 botes entre arena y y grava para un piso firme requerimos una resistencia aproximada una resistencia aproximada de unos 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado y para esta mezcla se requiere de colocar 6 botes de arena botes de arena 6 botes de grava esto por cada bulto de cemento una vez vamos a borrar esto por aquí que ya no lo necesitamos este lo vamos a dejar por acá son datos que todavía vamos a estar ocupando ok lo primero que vamos a hacer es saber que al ser mitad y mitad de botes de arena y de botes de grava como pueden ver 6 y 6 podemos decir que de los 90 botes vamos a estar ocupando 45 botes de arena y 45 botes de grava o dividiéndolo en volumen estaríamos diciendo que del 1.28 vamos a estar ocupando 1.28 entre 2 sería 1.28 entre 2 .64 yo aquí lo que haría sería comprar aquí el resultado nos da vamos a ponerlo por aquí 1.28 entre 2 nos da igual a 0.64 yo aquí lo que haría para no tener ningún tema sería comprar un metro cúbico de arena y un metro cúbico de grava sale pues ahora vamos a calcular los bultos de cemento recordemos que decíamos que vamos a ocupar 90 botes al saber que vamos a ocupar 90 botes y por cada bulto de cemento se ocupan 12 botes o sea 6 de arena y 6 de grava vamos a hacer la siguiente operación que sería 90 que es del total de botes que requerimos entre 12 que es el total de botes por cada bulto de cemento lo que nos va a dar igual a 7.5 bultos de cemento entonces ya como resultados podemos decir que vamos a ocupar para este piso un metro cúbico de arena ya vimos que se va a ocupar un poquito menos pero lo ideal es tener un poquito de más para que no falle un metro cúbico de grava y 7.5 bultos de cemento como no nos van a vender seguramente medio bulto pues vamos a podemos redondearlo a 8 ahora si van a ocupar el piso pulido o algún rayado o cualquier otro tema pues se puede agregar un poco más de bultos yo compraría por lo menos 9 bultos por cualquier situación 9 bultos de cemento por lo que se pueda desperdiciar por que se puedan romper algún bulto por cualquier tema incluso yo recomendaría comprar 10 bultos aunque sabemos que se van a ocupar aproximadamente 8 bultos y pues bueno este sería el resultado el cálculo de cuánto material ocuparíamos para un piso de concreto espero que les haya quedado claro en caso de no ser así pueden dejármelo en los comentarios escribirme si hay algún tema alguna duda que quieran que se los aclaremos lo podemos aclarar en otro video o me puedo contactar con ustedes en los comentarios o mediante algún mensaje para poder aclarar las dudas si quieren igual que hablemos de otro tema de cómo calcular algún otro material ya sea sobre muros de bloc sobre castillos sobre cadenas o sobre cualquier otro proceso constructivo que podamos calcular cuánto material se va a ocupar pues sin problema lo podemos hacer así que déjenme en los comentarios para saber de qué quieren que hablemos en el siguiente video igual por favor no olviden dejarme un like un comentario y de ser posible también que se puedan suscribir al canal para que puedan ver los demás videos gracias y hasta luego no olviden de suscribirse no olviden de suscribirse